¿Qué tal? Les acompañamos a Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar de Michael Cohen. No sé ni qué pensar, ¿verdad? Porque Michael Cohen primero dijo una cosa y ahora está diciendo otra, prácticamente lo que está diciendo dentro de todo lo que dijo. Dijo que el presidente es un racista, un mentiroso. Dijo que el presidente no quería hacer grande a su país, sino hacer grande sus empresas. Dice, Trump sabía de la filtración de los correos del Comité Nacional Demócrata. Cohen dice también saber de otras irregularidades bajo investigación que implican a Trump. También declara que Trump sabía que Roger Stone habló con Wikileaks sobre los correos de Clinton. y el ex abogado del Trump lo tilda de racista y tramposo. Además, lo acusa de mentir para no ir a la guerra de Vietnam. En este momento, todas esas acusaciones tendrán validez, no tendrán validez. Se arrepintió y ahora está diciendo otra versión. ¿Cómo es, Carlos? Bueno, mira, el problema principal que tiene el señor Cohen es que la gente lo conoce como un mentiroso. Él estuvo mintiendo, según él, para proteger al presidente Trump. Y entonces, después cambia y sigue cantando, ahora para atacar al presidente Trump. Y entonces, por supuesto, si tú pones la lista de los ataques que le está haciendo el presidente Trump, pues son los ataques que la prensa quiere escuchar. Claro, él está hablando, él está como los check leaders, moneando los pompones para que la gente grite. Claro que sí. Eso es lo que estamos, mediando pompones. Y yo no te digo de que tenga o no tenga razón en alguna u otra que otra cosa, o en todas las cosas que dices. Eso no tiene nada que ver con el asunto, ¿eh? Con lo que yo te estoy planteando. El planteamiento mío es que este es un hombre, el cual se conoce como mentiroso. Tú dijiste un punto de que él tiene un problema y el problema es su credibilidad y se le conoce como un mentiroso. Ok. Lo que significa, Carlos, es que en este momento... Definitivamente, eso es número uno. Número dos. Si se le conoce como mentiroso. Y ya este hombre ha estado cansando. Ante el fiscal especial. ¿Para qué entonces se le exige que vaya a declarar en unas vistas públicas si no es para hacer política con lo que él diga? Claro, o sea que, en otras palabras... ¿Qué contaje? Claro, este testimonio que están haciendo lo está utilizando en la otra parte como para... Mire, aquí tiene, para dañar al presidente políticamente. Definitivamente, esto me huele... Bueno, mire, ¿sabes yo si él tiene a José Ramos de asesor? ¿Cómo? Espérate... Ah... Que es un maestro, que es un maestro haciendo montaje de esa naturaleza. Lo vi, de hecho lo vi en la conferencia de prensa en el aeropuerto y se veía todo ahí. Y cuando le preguntaron sobre lo de Venezuela, él dijo, no, eso es algo que le corresponde a los venezolanos hacer. Oh, oye, qué comedido, ¿eh? Sí, comedido, pero cuando estaba allí en la entrevista fue a noquear la entrevista para lograr todo lo que hizo. No a sacar información. No, no, él fue lo... él logró lo que él quería. Claro. Que lo acercaran. Yo le hubiese preguntado a Nicolás Maduro, que hubiese sido una pregunta que quizás hubiese ayudado en las dos partes, es, ¿qué tiene que suceder para que usted permita que el pueblo haga unas nuevas elecciones? ¿Qué punto se tendrían que dar? No sé. Yo creo que usted está haciendo un sentimiento muy, muy razonable. Claro, porque al final, al final... Oye, pero está partiendo de la premisa de que Maduro te aceptaría de que se pudieran hacer otras elecciones. Pero si Maduro dice que él fue electo conforme a la ley, ¿para qué él quiere otras elecciones? Claro, pero puede uno hacer la pregunta por aquello de hacerlo, ¿no? No, mira, para eso yo le preguntaría. Sí, ¿qué le preguntaría? Señor presidente Maduro, usted mide como seis pies, seis pulgadas, y claramente debe pesar alrededor de 300 libras. ¿Cómo es que usted esté tan gordo y el resto de los venezolanos están muertos de hambre? Esa es una buena pregunta. O sea, esa sería una buena pregunta. ¿Por qué los venezolanos... Sí, sí, porque usted está... Mire, la gente cuando lo ve a usted, lo ve en el peso que usted tiene y ve a los venezolanos flacos. ¿Por qué es eso? Eso es bueno. Hay hambre en Venezuela, ¿no? Cosas así, pero claro, lo que hizo fue que fue a quizás a voy a tirarle duro, voy a agitarlo para que me arresten y después convertirme en un héroe en mi país. Sí, claro que sí. Como dicen, eso de indulgencias con escapulario. Ahí dice. Bueno, nos dice Fernando, nos dice Isbeth Becerra, para desprestigiar al presidente, es todo montaje, está hablando del caso de Michael Cohen. Fernando González Sáenz nos dice, eso de sus empresas, yo siempre lo he dicho, saldrá más rico de lo que entró. Dale duro con el martillo, dice. Bueno. Oye, yo sospecho de que él no está... que cuando entró no era tan rico como él decía. ¿Tú crees? Y que por eso es que él no quiere que se sepa, que se vea su... Pero ¿cómo un presidente puede hacerse rico en la presidencia si no está dirigiendo... sus empresas las dirigen sus hijos? Ah, yo no sé. Pero si los hijos dirigen la empresa, los hijos entonces están haciendo rica a las empresas. Claro, pero me imagino... me imagino que todo el mundo en este momento querrá hacer negocio con las empresas de Donald Trump. Bueno, claro que sí, pero entonces él tiene ya un compromiso, por ejemplo. Y lo que él se tiene en Washington, el dinero... Él tiene que... se comprometió a donar parte del dinero que viene de cualquier gobierno que le vaya a parar a él por quedarse funcional y de ese gobierno allí. Pero... y el de la gente de negocio que quiere establecerse allí. Que va allí para que lo vea en todo esto. Mira, de que él quiere hacerse más rico, de eso no hay ninguna cosa. Tú estás hablando de un... un truán... del Bronx. ¿Cómo que un truán del Bronx? Pues... lo que era es a poco. ¡Oh, un mafioso! No, un mafioso es muy elegante. Ok. Un truán... un truán... un truán y un mafioso son diferentes, no son los mismos. Sí, 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 un mafioso... Claro, pero... pero mafioso es dicho finamente. Es finamente, un truán, es un... salapastroso. Un salapastroso. Definitivamente... se comporta como tal. Pues mira... what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que es. Y él se comporta como un salapastroso. Ok, bueno... Carlos, hablando de... de eso, de... bueno, del presidente, hay una noticia. Aprobaron el merge entre AT&T y Time Warner. Es oficial ya, y un panel de jueces federales aprobó el acuerdo de la compañía de cable de internet y de proveedor de wireless más grande en este momento de los Estados Unidos. Ahora, AT&T son los dueños de Warner Media, son los dueños de HBO, de CNN, de Cartoon Network, de HBO Show, de varias otras plataformas y se convierten en una compañía grande. El gobierno argumentó que esto era peligroso y que había un problema de competencia. Sin embargo, este llamado que hizo el gobierno no pudo afectar lo que estaba el acuerdo y los jueces votaron a favor de este acuerdo. ¿Cómo puede cambiar? Vamos a ponerlo bien directamente. El gobierno no pudo probar lo que decía que iba a pasar. Claro, pero hay algo interesante dentro de todo esto, Carlos. Más allá de AT&T y toda esta compañía HBO. desde el martes CNN tiene un nuevo dueño que se llama AT&T. CNN que estaba a punto de desaparecer ya acaba de tener un respiro de una compañía que sí tiene la absorbencia económica para mantener ese canal. ¿Eso influye o no influye en el gobierno no querer que esto se diera? Mira, yo no sé las estrategias políticas que he estado siguiendo que he estado siguiendo el Departamento de Justicia y si las he estado siguiendo en instancias del presidente Trump. Ahora, yo sí te voy a decir aquí una cosa que es completamente posible el que tú lleves un caso y que lo prepares para perderlo aunque parezca que tú has peleado. ¿Cómo que lo prepares para perderlo? O sea, en otras palabras, el que se pierda para que CNN tenga un nuevo dueño. Ah. Precisamente. Ok. O sea que aún cuando han ido a apelaciones y eso. Aún cuando se ve todo esto. Claro, es como que da la impresión de que estás peleándolo aunque por acá además te vamos a enviar el más nuevo de nuestros abogados. no, no, no. Le pueden mandar abogados pero todo depende del argumento y esto es un panel de tres jueces. Claramente tres jueces con muchísima experiencia entendieron que el argumento del departamento de justicia no era un argumento real. Era palacio. Bueno, lo cierto es que era flojo. Pero, pero Carlos, AT&T había comprado a DirecTV y cuando eso se dio todo el mundo estaba diciendo que iban a tener un monopolio y ahora sigue comprando otras compañías y todavía nadie ve el monopolio en AT&T. Vamos a mirar a próximas elecciones ¿qué va a pasar? Pregunta ¿aquí estará envuelto aquel poderoso caballero? El amigo de Don Quijote. Sí, poderoso caballero Don Dinero. De eso es lo que estamos hablando acá y es el mundo de los negocios. Sí, así es, mucho dinero, mucho dinero este envuelto, envuelto ahí. Esa es la realidad y uno tiene que decir, no hay que decir, no hay que decir, todo lo que tú tienes que ver es la manera que estos asuntos se tratan en Europa y la manera que se tratan acá. En Europa la burocracia que se ha generado en torno al gobierno de Europa se ha desarrollado una serie de controles que en Estados Unidos no existen. ¿Por qué? Porque si los desarrolló la administración de Obama pues vino la de Trump y eliminó eso porque como eso se hace por comité de personas que se nombre que nombre presidente cuando digo por comité por juntas o esto o lo otro y entonces el énfasis que se le da lo determina el jefe de la agencia y entonces ¿qué pasa? Cuando se vaya Trump vendrá otro presidente contra un eso son dos estilos diferentes de de gobernar no te digo que aquel es mejor que este te digo que son diferentes y hasta ahora los dos trabajan más o menos bien los dos funcionan bueno más o menos bien más o menos bien Carlos tengo una pregunta por aquí hace un rato hablábamos y preguntábamos qué pregunta le harías a Maduro si hubiese estado en la oposición de Jorge Ramos de hacer la pregunta y Diógenes A. Coello dice la pregunta que debieron hacerle a Maduro es si él estaría dispuesto a dar paso a un revocatorio del mandato o si eso sí lo contempla la constitución o decirle a los opositores por qué no recogen firmas y piden el revocatorio pregunten algo que esté dentro de la constitución no pregunta sin sentido dice él muy bien dicho el señor Coello bueno pues Coello Jorge Ramos nos fue a preguntar fue a enseñarle un video mire su pueblo está ahí y entonces a favor de José Ramos es de todo claro a hacer su su lucha de o sea su show su show para que para volver a desarrollar los ratings sí lo mismo que hizo Smalley el Chango este en Nueva York de de ¿cómo se llama? de 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 Chicago sí este Joseph Smalley sí sí claro que sí claro que sí bueno vamos a ver vamos a ver Carlos qué otra noticia por ahí hay yo he estado un poco nada más conectado con lo de Michael Cohen con el testimonio que ha dado he visto también lo de AT&T por supuesto en Venezuela hay como una calma por el momento y también en Vietnam hay calma con con la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un bueno mira yo tengo que hacer una confesión yo traté de ver el testimonio de todo y me acomodé también en la butata que me quedé de lo aburrido que estaba pero pero para alguna gente lo hubiera entretenido ahí digo el que el que quiere la sangre hacia Trump eso ya yo lo he visto eso ya se ha visto eso es como ver una película vieja que la vuelvan a pasar y leen un punto donde no te interesa volverla a ver ok la situación de Venezuela es una la cual se sigue desarrollando no sabemos que va a pasar oye que va a pasar después de la gran reunión que hubo de el grupo de los 14 en Colombia del grupo de Lima yo no sé porque se quedó como Guaidó solo ahí Carlos porque aquí no 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 en Colombia y Estados Unidos están con Guaidó y yo creo que también Brasil pero cuando la Unión Europea les dijo a con tal a nosotros vamos a llamar a Guaidó pero intervención no eso como que aguantó todo y yo creo que tienen toda razón yo no creo que debemos intervenir en Venezuela sí pero cómo lo van a sacar de ahí pero oye es que vamos a imponer quienes lo tienen que sacar de ahí de alguna manera otra son los venezolanos sí el cambio de régimen provocado por Estados Unidos ya eso no está de moda sí así que lo que tenemos que ver es un cambio de régimen que venga interno que puede ser más lento que puede forzarlo a él a que se vaya retirando internamente y vaya subiendo otro estilo de Azcanel en Cuba ahí tú tienes un cambio de régimen ya Raúl nos está mandando poco a poco el Azcanel se está haciendo cargo los cambios de régimen pueden darse lo que pasa es que nos desesperamos y entonces queremos forzarlo a que se como uno quiere y entonces uno en cierto modo cuando lo ve lo que está buscando también es algo de venganza claro lo que todo el mundo quiere hacer es una expulsión a maduro no una transición y en las transiciones tienen que entrar a negociar todo el mundo es como ahora mismo Trump está haciendo con Kim Jong-un posiblemente mucha gente quería que le metieran un bombazo a Corea del Norte claro porque y tiene que haber una transición si tiene que haber la transición porque donde corre la sangre se hacen más enemistada y Colombia se está fortaleciendo simplemente porque ha hecho una transición de un país que estaban en guerra unos contra otros a un país donde mira siguen luchando porque diariamente tú ves que han matado 40 en un mes pueden matar 2, 3, 4 y eso y lo otro pero pero el país ya está funcionando como país y vemos ahora los los países árabes que los que quieren ser de venganza contra Israel y Estados Unidos están empobrecidos y los otros y los otros que han buscado abrir el paso pues están haciendo una economía fuerte entiéndese Dubái y todo esto sí la muerte sí sí primos hermanos allá y eso es lo que